Hola amigos cinefilos, amigos amantes de Rubencine y de las producciones de Venezuela en general aquí tu amigo Palabella con un nuevo video No hermano, en serio que tengo que tener una fuerza de voluntad enorme para querer trabajar querer ser papá, esposo, dueño de un gato y a la vez ponerme a hacer videos por amor No, más allá de todas las cosas que de hecho son normales muchas veces pensamos que la vida nos pone pruebas durísimas y que pues somos las personas más desdichadas pero nos olvidamos muchas veces que realmente pues así es la vida Amiguito, tengo que decirte que muchas veces creemos que la vida nos la juega horrible pero es parte A veces sí, hay personas que de plano son muy buenas y le pasan cosas malas y pues luego hay personas malas que le pasan cosas muy buenas Acostúmbrate si sobre todo estás trabajando en un lugar que sientes que es el infierno y ves pues personas que pues no les, de plano pues no se merecen algo y pues se les va de todo bien Te lo digo por experiencia realmente Las cosas no te las digo solo porque me las invento y digo No sabes que voy a hablar un buen de tonterías Muchas cosas que te digo, créeme, son por experiencia propia Y hablando de experiencias propias Creo que continuando un poco con esto de la huelga de los actores que pues veo que está bastante serio Yo realmente solo había hecho un video cubriendo pensando que he hecho lo suficiente Pero hay más trasfondos, hay más cosas Y así como hay estos problemas, ¿no? Pues tú te preguntarás, bueno, ¿y qué pasa con los actores? Pues con todos los que están ahí del gremio Pues no trabajan, ¿cómo están viviendo? Como pues sobre todo las partes, las que son del staff Pues que ellos ganan pues a veces al día Al corte pues les pagan así Entonces te preguntas, ¿cómo están sobreviviendo? Pues bueno, resulta que Y por lo que he estado leyendo Hay un fondo Que está ayudando A los actores A todas las personas pues que necesitan A los afectados más que nada por la industria En este caso, como te digo Sí, pues un Brad Pitt no le importa No trabajar un mes Hasta un año Porque pues le sobra el dinero Pero al utilero Gaffer Al iluminador Este, como lo quieras llamar Que el sonidista Personas que pues de plano Híjole, no No es que sean los más reconocidos Pues simplemente los contratan por día Los contratan hasta que se acabe una toma O quién sabe qué O sea, hay miles y maneras de que se contrate a este tipo de personas Por eso es que dicen que todos somos reemplazables En el mundo del cine realmente Sobre todo pues si estás tras cámaras en Tramoya Pero bueno Padre de familia Prácticamente se ha unido a la causa Y ha donado un millón de dólares Y eso pues wow O sea, realmente pues Su creador Seth Matt Farland Matt Farlane Que pues soy malísimo para los nombres Disculpenme, en serio Que Ah, o sea, imagínate Si aprenderme los nombres me cuesta Imagínate ahora decir un nombre que A veces ni lo pronuncio Es complicado Pero bueno El creador de padre de familia Pues que al parecer me he enterado Porque mira Uno se educa todos los días Es quien le da la voz pues a Peter A Peter Griffin Que es prácticamente como el El personaje principal Podríamos llamarlo Y también el asunto pues Que le da voz a Stewie Le da también a Brian O sea, él se encarga De varias cosas Aparte de ser el creador También pues presta su voz Para los personajes Bueno, este creador Este director Creativo Y como tú lo quieres llamar El creador de padre de familia Ha donado Ha donado porque pues en efecto Las personas no están trabajando Y según ahora veo Pues el fondo Ha recaudado unos 6,3 millones De más de 7,500 de donantes O sea, 7,500 personas Han donado de sus bolsillos Para pues poder ayudar A las personas Que están realmente Pasando por este momento Cosa que pues Te da un rayito de esperanza Que al final de cuentas El mundo no está tan Podrido Como ese suelo decir O sea, si hay como personas Que ya no sabes qué Pues yo voy a ayudar a los míos Porque pues imagínate Cuánto dinero Padre de familia Es una serie que Últimamente me la ha topado Mucho en TikTok Pero pues no es algo Que se ha acabado todavía Sigue saliendo Sigue al aire Sigue en emisión Sí, hay cosas ya sin sentido Se volvió como un Simpson No hay tanta diferencia En ese aspecto Pero pues sigue produciéndose Mientras se siga produciendo Es porque hay un público Y si hay un público Hay dinero Y si hay dinero Pues va a seguir Y va a seguir Hasta el día Pues que o el creador De plano se arte Diga ya no más Pero aún así pues El problema con esto Es que Disney Creo que si no me equivoco Es dueño ya de esto Sí, porque está con Fox Entonces Padre de Familia Es Fox Si no me equivoco Siempre pues lo miraba Ahí en Star Plus Actualmente Sí Entonces pues En plano el ratón Pues algo que le da dinero Pues no lo va a soltar Entonces hay que agradecer Un poquito ¿No? Que pues no se ha acabado Padre de Familia Porque si no Este millón de dólares Para los afectados No estaría bien Y realmente me gustaría Que este tipo de donaciones O cosas buenas No solo sean Por cosas mediáticas Y que estén saliendo En todos lados Realmente ¿No? Sería padre Que pues otro tipo de cosas Se pudiera donar Se pudiera hacer algo Porque hay muchas cuestiones De necesidad En el mundo Sí Un poquito de reflexión Aquí también podemos hacer Reflexión Con respecto al mundo Y pues también Han donado Pues ya también La Roca Ya también ya donó Ha habido otros actores Y así personas Que han estado donando Estando ahí al pendiente Y a la vez Uniéndose a la huelga Y pues te recuerdo Que la huelga Va a cumplir 100 días Está próxima Cumplir 100 días Desde que grabo Este video El próximo miércoles ¿Cómo terminará esta novela? Realmente No lo sé Ya vamos para el día 92 No sé cómo vaya a terminar Insisto Todo esto Está bastante complicado Esperemos que termine De la mejor manera Porque te repito Hay personas que están Perdiendo trabajo Hay personas que están Realmente sin comer Y pues alquileres Y otras cosas Y pues yo lo sé No es fácil No es fácil Cuando ya te independices O si estás ya independizado Pues sabrás lo complicado Que es cada peso Cada centavo Cada moneda de tu país Es muy muy complicado Así que pues Bueno Esta me parece una otra Pues realmente Conmovedora Muy bonita No sabía que había un fondo Creo que Este tipo de cosas Pueden existir Cuando existen Este tipo de paralizaciones Que realmente pues Que hay doctores Acá veo bastante en México Pues que a los doctores No se les paga Que hay marchas Y esto por personas Que pues de plano Están trabajando Y pues no hay Una remuneración Por su trabajo Entonces Este tipo de cosas Deberían haber más seguidos No solo en el campo del cine Sino también En otras Así que pues Deja tu comentario Los padres de familia Han salvado Bueno no han salvado No voy a exagerar tampoco Han donado Vamos a ser realistas Han ayudado a la causa Y esperemos que termine Insisto pronto Y pues ya Las personas vuelvan un poco A su día a día Porque Tu servidor te lo dice No es fácil Cuando pues no puedes trabajar Estás ahí de brazos cruzados Te sientes Encerrado en una cajita pequeña Al menos me pasa a mí Así que déjame tu comentario abajo Y si es la primera vez Que uno de mis videos Pues suscríbete Mira que te pongo Todo este Este palabrería De la suscripción Hasta el final Para que por favor Me dejen un comentario Para que te suscribas O quieres que te lo ponga Al inicio del video Pues tampoco es la idea No es la idea Que te lo ponga Al inicio del video Pero pues te lo pongo aquí Para que no nos sintamos No es que te pones a primero Ni bien empieza el video Te pones a pedir Que me suscribas Mejor No sé Hasta el final Si gastaste aquí Es porque aprecias mi contenido Así que Nada Mi amigo y amiga Cinefila Aquí tu amigo Pablo Padilla Y ya sabes Nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 Chau